Tú te fuiste de mí, despreciando mi vida Y al dejarme muy solo, yo perdí la partida Pero vas a pagar con tu llanto el desprecio Te lo juro por Dios, te la voy a cobrar, todo tiene su precio Cuando yo te adoraba, no supiste quererme Y ahora que estás muy sola, tú quieres convencerme Te topaste el macizo, porque yo no soy de esos No te quiero ni ver, no me has de convencer Ya no quiero tus besos Te la voy a partir, te la voy a partir Porque yo no perdono Voy a ver tu cariño, voy a ver tu cariño Todo lleno de lodo Vete lejos de aquí, a ofrecer tus caricias Y a llorar en el fondo Como la mala hierba, vas hiriendo a tu paso Pero sufres muy sola, de fracaso en fracaso Quieres volver conmigo, a curar tus heridas Quieres tener mi amor, pero tengo rencor Ya no quiero tu vida Te la voy a partir, te la voy a partir Porque yo no perdono Voy a ver tu cariño, voy a ver tu cariño Todo lleno de lodo Vete lejos de aquí, a ofrecer tus caricias Y a llorar en el fondo Con ella tengo todas las caricias Que hace tiempo se escaparon de tus manos Dime mi amor, por qué me está esto pasando Si yo juré, frente a Dios, ser siempre fiel Discúlpame mi amor, no te comparo Pero ella tiene tanta magia en sus labios Tanta locura y pasión Aunque te amo corazón Perdóname el dolor que estoy causando Tú eres la luna que contemplo por las noches Ella es el sol que me deslumbra Y calienta a mis días Tú eres la sombra que siempre anda a mis espaldas Ella es el brillo de mis ojos Y la luz por las mañanas Yo daría mi vida entera por tenerlas a las dos Pero estoy consciente de que una mujer Nunca jamás comparte su amor con nadie Ayúdame Dios mío, más no puedo Seguir así dividiendo el cariño Las dos son buenas y me siento como un niño Porque no puedo decidir Porque no puedo decidir solo el camino Discúlpame mi amor, no te comparo Pero ella tiene tanta magia en sus labios Tanta locura y pasión Aunque te amo corazón Perdóname el dolor que estoy causando Tú eres la luna que contemplo por las noches Ella es el sol que me deslumbra Y calienta a mis días Tú eres la sombra que siempre anda a mis espaldas Ella es el brillo de mis ojos Y la luz por las mañanas Pero tengo que decidir Por ti mi bella esposa o mi amante Hoy tengo que decidir Por ti mi bella esposa o mi amante Por ti mi bella esposa o mi amante De Bacalar está en Rimbón Pueblo de Quintana Roo Por todos muy conocido Él es un hombre de honor Es por todos muy querido No es porque lo diga yo De su nombre no me acuerdo Porque no hay necesidad A todos los de su pueblo Él les brinda su amistad Hasta el corazón le entregan Al Teniente Federal En ese rancho del Boni Hay muy bonitos caballos Para eso de las carreras Ha sabido ser buen gallo Hasta la vida se juega En las patas de un caballo Música Saben a quien me refiero Porque él es muy conocido Música No porque le tengan miedo Sino porque es buen amigo Como bendición del cielo En Bacalar ha nacido Música Lo respeta todo el pueblo Se lo ha sabido ganar Música Eso no estoy muy sincero Amigo a carta cabal El que quiera conocerlo Lo encontrará en Bacalar Música Música Hoy me dejaste solo Cuando más te necesito Música Hoy te has marchado lejos Para siempre te lo pido Música La culpa es la pobreza De este amor mal entendido Música Pero que puedo hacer Si Dios me ha dado este camino Música Sufro en silencio al despertar Música Aquel recuerdo no lo olvido Música Te quise tanto que al llorar Música Botitas rojas solo tiro Música Este dolor que llevo Música Nunca nunca te lo digo Yo sufriré en silencio Hasta la tumba mi martirio Música 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 Sufro en silencio al despertar Música Aquel recuerdo no lo olvido Música Te quise tanto que al llorar Música Botitas rojas solo tiro Música Música Este dolor que llevo Música Nunca nunca te lo digo Música Yo sufriré en silencio Hasta la tumba mi martirio Música 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 Amigo Siéntate a mi mesa Solo tu conoces toda mi tristeza Solo tu mi amigo Solo tu mi amigo Que si me comprendes Porque sufro mucho Soy mala cabeza Música Música Contigo Puedo desahogarme Sabes de quien hablo Conoces mi historia Que vivió con otros No puedo negarlo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Vive en mi memoria Música Música Saber que fue de otros Es mi mala estrella Y que quieres que haga Yo vivo por ella Y me da vergüenza Que lo sepan todos Que ella fue mía Y de ellos un poco Música Música Amigo Siéntate a mi mesa Pa' tomarnos juntos Pa' tomarnos juntos Esta botella Sé que eres sincero Cuando me reprochas Cuando me reprendes Por vivir con ella Música Saber que fue de otros Es mi mala estrella Y que quieres que haga Yo vivo por ella Y me da vergüenza Que lo sepan todos Que ella fue mía Y de ellos un poco Música Hay una lucha constante Entre dos fuerzas opuestas Una corre por mi sangre La otra viaja en mi conciencia Música Siento ganas de besarte Con toditita mi fuerza Pero tengo que aguantarme Y guardar las apariencias Música Eres el fruto prohibido El que no debe tocarse Pero si te siento cerca No me importa lo que pase Eres el fruto prohibido El que no debe antojarse Y perdona a Dios le pido Si me jode tanto amarte Música Te necesito y lo sabes De los pies a la cabeza Soy tu eterno fiel amante Soy el fuego que te quema Música Te venero mas que a nadie Sin condición y reserva Soy de tu alma en la otra parte Que tu mitad se cadena Música Eres el fruto prohibido El que no debe tocarse Pero si te siento cerca No me importa lo que pase Eres el fruto prohibido El que no debe antojarse Y perdona a Dios le pido Si me jode tanto amarte Música 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 Si hubiera imaginado que me ibas a traicionar No te habría yo enseñado No te habría yo enseñado Ni loca forma de amar Cuando mas ilusionado Estaba mi corazón Enseñaste pronto el cobre Enseñaste pronto el cobre Enseñaste pronto el cobre Cuando maldita traicion Música Música Como quieres que yo te perdone Si frente a mis ojos Estabas con él Le entregabas tu cuerpo y tu alma Y el palmo palmo Besaba tu piel Música 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 Las caricias atrevidas aquellas que te enseñe Ahora sé que las practicas Cada vez que estás con él El orgullo que me queda De que me hayas sido infiel Es que conmigo aprendiste Es que conmigo aprendiste A ser toda una mujer Música Música Como quieres que yo te perdone Si frente a mis ojos Estabas con él Te entregabas tu cuerpo y tu alma Y el palmo palmo Besaba tu piel Música 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 Consejos Sobre el amor Me dieron muchos Verdad de Dios Pero nadie Pero nadie Dijo uno Pensando en el fracaso Y la traición Música Ahora En este momento La mujer que quiero en mi cara Me dice Música Que todo ha terminado Que estaba equivocada Que estaba equivocada Que lo que sentía por mi No era amor Música Díganme Que debo hacer Para quedarme en este mundo Estoy pensando Estoy pensando Seriamente En En quitarme Ya la vida Música Díganme Que debo hacer Pues no he encontrado Otra salida Música En mi mente Música 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 Amigo Comprendo Tu sufrimiento Pero lo que no comprendo Es que te quieras quitar la vida Recuerda que hay un Dios que te puede ayudar Habla con él Música Música Díganme Que debo hacer Para quedarme en este mundo Música Estoy pensando Seriamente En quitarme Ya la vida Música Díganme Díganme Que debo hacer Pues no he encontrado Otra salida Música En mi mente Está el destino Música El más fácil y cobarde Música O díganme Que puedo hacer Música Música Voy a estrenar un corrido Que esta vez Que esta vez Cantaré Con gusto Está dedicado A un compadre Buena ley Su nombre No se los digo Pues en verdad No lo sé Música Tiene finta de ser pobre Pero es un toro pesado Se esconde Se esconde en ese disfraz Para no ser ubicado La ley es inteligente Por eso anda disfrazado Música Su amor en la charrería La lleva en su corazón Su vida vive tranquilo Como la vive el patrón Le dedico este corrido A un compadre Esta perrón Música 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 En la ciudad de Chicago Él tiene sus amistades Brindemos por sus negocios Se está apagando el fogón Échale leña a la lumbre El toro está en el cajón Música Música El gusto les contaré Que tuve de conocerlo Perdónenme por ahí Lo conocí en un momento Nomás le vi los cigotes De su rostro no me acuerdo Música Estado de Zacatecas Una que lo vio nacer Con esta ya me despido El corrido les canté Va dedicado al migote El revolver para él Música 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 Ya me critica la gente Música 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 Si así yo quiero vivir Música Música Yo nací para adorarte Música Aunque tenga que sufrir Música Música Ya lo sé que es indecente Música 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 La gente siempre está loca, se la pasan criticando Ya lo sé que es indecente, ante las leyes de Dios Pero no acepta mi mente, el decirte un día adiós Si nos critican que importa, mientras tú y yo nos querramos La gente siempre está loca, se la pasan criticando La gente siempre está loca, se la pasan criticando La gente siempre está loca, se la pasan criticando Te va a doler cuando él te deje como me dejaste a mí Cuando amanezca y no esté cerca de ti Comprenderás lo que algún día sufro y por ti Lo odiará, lo odiará, después de un tiempo sanará tu corazón Pero el recuerdo vivirá y lamentarás haberlo conocido como lo hice yo Con la pena, con la pena mi amor pero todo en la vida se acaba Se te van a acabar los bonitos momentos que hoy pasas Y tendrás que llorar por las noches, mordiendo la almohada Con la pena, pero vas a sufrir hasta vas a sentir lo que siento Tu castigo será acordarte de mí todo el tiempo Con la pena mi amor te lo digo Que ya no te quiero Te va a doler cuando el sol brille y tú no tengas más su amor Cuando en las noches ya no sientas su calor Él cobrará por mí tu error, aunque te duela Lo odiarás, después de un tiempo sanará tu corazón Pero el recuerdo vivirá y lamentarás haberlo conocido como lo hice yo Con la pena, con la pena mi amor pero todo en la vida se acaba Se te van a acabar los bonitos momentos que hoy pasas Y tendrás que llorar por las noches, mordiendo la almohada Con la pena, pero vas a sufrir hasta vas a sentir lo que siento Tu castigo será acordarte de mí todo el tiempo Con la pena mi amor te lo digo Que ya no te quiero Con la pena, pero vas a sentir lo que siento Con la pena, pero vas a sentir lo que siento Con la pena, pero vas a sentir lo que siento Con la pena, pero vas a sentir lo que siento Con la pena, pero vas a sentir lo que siento Música Música